Tenía la esperanza de verdad Luis porque es una buena propuesta, me parece que es una iniciativa muy interesante que en este momento en que necesitamos expandirnos económicamente, dejar atrás todos los coletazos de la pandemia se tenga a la MIPIME ahí entre los primeros lugares de interés. Pensé que ya aprendimos la lección con esta pandemia cuando vimos justamente cómo fue golpeada la MIPIME y cómo costó recuperar y cómo eso afectó a los empleos, pero al parecer estaba equivocada. No, todavía no aprendimos. Si bien es cierto que esta ley se trabajó durante dos años entre contrataciones públicas, Ministerio de Hacienda, la STP, pero cuando accedimos a la ley, hace unos meses, nos dimos cuenta de que no había ningún solo artículo que beneficie al sector MIPIME. Hay un trabajo hecho donde dice que apenas el 8.9% de todo lo que compra el Estado ingresan las MIPIME, el resto no. ¿Cuánto, Luis? Dijo el BAM, ese me fue ahí el audio. ¿Cuánto porcentaje? 8.9%. De todo lo que compra el Estado, el 8.9% le venden las MIPIMEs. De ese 8.9%, el 50% son empresas medianas. El 50%. Como para que tengas una base, ¿verdad? Entonces, pero lo que nosotros no encontramos es una oportunidad de acceso para que más empresas MIPIMEs le puedan vender cosas al Estado. Siempre hablamos de que las MIPIMEs es el 80% de la economía o el 90% de la economía, representa casi el 75% de la fuerza laboral. Pero, sin embargo, todas las reglas, las leyes, los decretos, tienen una mirada hacia la empresa grande, igual que esta. Entonces, nosotros empezamos a trabajar con nuestros asesores y presentamos dos cosas, ¿verdad? Dos cambios de artículo, digamos. Uno, ellos dividen las compras públicas en la de menor cuantía y la de mayor cuantía. La de menor cuantía sería 5.000 salarios mínimos, que sería 440 millones de guaraníes, y la de mayor cuantía. Entonces, nosotros dijimos, bueno, la de menor cuantía, que esté reservada para el sector MIPIMEs, y aparte, que haya una reserva de mercado de hasta un 20% que esté dirigido exclusivamente para las MIPIMEs, y como esto va a tener y va a necesitar un proceso de construcción que sea en cinco años. O sea, que este año vos le puedas vender el 9% con el Estado, el año que viene el 11, el año que viene el 13, el 14, y que haya cinco años de adecuación para que todos empecemos a construir. Primero tuvimos el no redefinitivo, después tuvimos un sí relativo, donde de alguna manera Contrataciones Públicas está de acuerdo en que puede haber un porcentaje de reserva, pero no estamos de acuerdo en la forma que ellos quieren construir la reserva. Porque vos tenés dos formas para construir, puede ser de abajo para arriba o de arriba para abajo. De abajo para arriba, que es la que ellos plantean, es que a través del Ministerio de MIPIMEs, se reúnan los gremios y de los 850 artículos o productos que compra el Estado, se empiece a analizar uno a uno si existen empresas que le puedan vender. Y eso es decir, nada, porque es impracticable. En nuestro país no tenemos datos, no existe la estructura como para hacer ese trabajo. Y va a quedar en agua de borraja, va a ser una cuestión de, una expresión de deseo. Entonces nosotros decimos que hay que construir de arriba para abajo. Eso significa, las UOC de las diferentes instituciones ya saben lo que compran. Entonces pueden ir direccionando año a año los rubros que existen dentro del sector MIPIMEs. Y como yo siempre digo, cuando una empresa grande agarra una obra civil, le compra a las MIPIMEs y le compra a las no MIPIMEs. Porque todas las MIPIMEs, sobre todo el sector de pequeña y mediana empresa, son proveedoras del sector privado que a la vez le proveen al Estado.